Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy sí, como lo dice el título omitan ese ruido que es de la cosita que echa el olor aquí en la casa ok chicos, sí, el día de hoy como lo dice el título que hice con los síntomas, los tres primeros meses del embarazo los tres primeros meses del embarazo son lo peor que ustedes se pueden imaginar en la faz de la tierra yo vomitaba al día unas 6 u 8 veces, todo lo que yo comía era correr a vomitar eso fue lo peor cuando estaba iniciando en esta gran etapa lo peor de verdad que era el vómito, el mareo, o sea, me sentía mal yo prefería dormir con tal de no vomitar, o sea, todo era horrible yo pude estar durmiendo así mismo, o sea, tú te vas a dormir, man, y de igual manera vomitas porque es horrible, es horrible, es completamente asqueroso ¿qué pasó? ¿qué fue lo que yo hice? bueno, lo primero que yo hacía era yo traté de que por más cosas saludables y por más cosas buenas que yo comiera de igual manera iba a vomitar y yo no creía, muchos me decían con calma y se los digo yo por experiencia y es para que crean, porque me decían solamente se va a dar náusea los tres primeros meses también he escuchado experiencia que le dan los tres últimos meses pero la mayoría de la gente le dan los tres primeros meses de acuerdo a tu organismo la mayoría que me decían eso dicho y hecho, pasaron los tres primeros meses cuando iba al cuarto mes se desaparecieron las náuseas misteriosamente pero no todo misteriosamente yo lo que hacía era chupar limón limón con sal también tomaba té yo comía mucho limón con sal también saladito que es que suelo venir en Panamá saladito no sé cómo se le dice si existe en otros países porque aquí en Alemania no o sea, yo tenía puro antojo de o sea, no era antojo té me daba ganas de comer puras cosas saladas todo era salado y las cosas ácidas no toleraba en esos tiempos comer más flurry helado todo eso me daba asco o sea, era una cosa horrible también a mí nunca me dio o sea, de por sí nunca me dio antojo así, de nada lo más que dice que antojo que no lo considero un antojo porque siempre me gustó el mango verde al inicio solamente quería comer mango verde con sal dice que se me supuestamente antojaba porque yo ahora que que ya estoy culminando y lo de mi embarazo y eso yo creo que los antojos son una excusa que las mujeres comen que las mujeres ponen disculpen para poder comer lo que le da la gana y para que la consientan y eso y a mí no me dio nada de eso o sea nada de que antojo de que así yo oh, no de que una amiga y mi mamá de que a las 3 de la madrugada ella se sentía en su cuarto de que el olor a KFC y a esa hora había que comprarle KFC de que mama o sea, tú eso está en tu mente pero sí lo más que o sea, lo que más me ayudaba como les digo eran las cosas así de las cosas así que el limón con sal así como cuando tú le haces un shot y te lo tomas los té té, canela té verde súper caliente fue lo único que me ayudó ah porque ya más nada me ayudaba todo me daba ganas de gozar yo de igual podía hacer eso y de igual manera vomitaba y otra cosa es que el doctor yo hablé con con el ginecólogo y le dije que por favor yo no podía resistir seguir viviendo con eso y él me mandó una un jarabe que era líquido y me ayudaron muchísimo con las náuseas se tenía que tomar después de cada comida y también te cortaba como el apetito porque al inicio yo comía demasiado hasta la madrugada me daba hambre era como que ya no, no, no yo tuve que cortar eso porque si no yo tuviera un peso excesivo y ya se me hubiera o sea, yo me hubiera vuelto una cosa muy fea así que y ahora con el doctor el médico me mandó eso así que si tú estás pasando por lo mismo habla con tu doctor que te puede mandar algún tipo de jarabe algún tipo de medicina y si no entonces entonces chúpate tu limón con sal porque a mí fue lo que me ayudó también el mango con sal me ayudaba muchísimo porque como que me cortaba esas ganas de vomitar y de igual o sea, les digo ese vomito es horrible eso viene para afuera de igual manera eso va a venir o sea es lo peor que te puede pasar yo decía no yo estaba moribunda pálida más flaca era una cosa impactante pero solamente tienes que tomarlo con calma que eso va a pasar se lo digo yo eso va a pasar ya después yo dejé de tomar el jarabe la medicina que me mandó y a veces todo por por costumbre que me chupo de que un limón con sal o otra cosa pero ya no o sea esas náuseas se te van a ir eso va a pasar no son eternos sientes que va a ser eterno yo veía todo me daba ganas de vomitar la comida por más rica que tuvieran yo a los 5 minutos yo estaba vomitando así que si estás pasando por eso simplemente paciencia con calma sigue las indicaciones habla con tu médico para ver que te manda pero todo eso va a pasar así que sí chicos y chicas eso fue todo bueno más las chicas ok eso fue todo por el video gracias por acompañarme las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video Pablo chao chau 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 chau